Muy buenas chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo, el décimo partido creo que es Después del enfado brutal que tuve en el partido anterior Bueno, quería poner a ella en su meta, pero no voy a ponerlo, no está un para jugar Bueno, puede jugar, pero no quiero cortar Y bueno, estoy un poco hasta los cojones del equipo, ¿no? Porque es que va a haber visto, vaya dos partidos de día Vaya dos últimos partidos de día de mierda Que buscando un puto gol y no encontramos nada En serio, es muy, 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 pero que muy, es esperante y muy frustrante Lo que me ocurre Porque es que contra el Numancia lo visteis Madre mía, madre mía, ay Y encima tiras hacia la agenda, te he dicho mal abajo Lo del Numancia fue muy frustrante Ya lo visteis Dos palos dominando yo y pues nada Daba igual que dominara yo Manda el Numancia Bueno, y contra el Mirandés Ya lo visteis, el gol, me cago en su tipo Encima penalti Y no cambiaron los defensas No cambiaron los defensas, que quería cambiarlo Por lo menos a Pellegrin, que es el que no saltó Madre mía, en serio, es que muy, 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 muy Y qué golazo, madre mía, enseguida empezar el partido Me voy a quedar de lo más a gusto Contra el tirón, voy a desahogarme Me voy a, no, con el recreativo Voy a quedarme más a gusto ahora Madre mía, pobre, me da hasta pena el recreativo Porque es que ya en el minuto cuatro La primera jugada es el gol Venga, vamos Vamos equipo Vale Me gusta, me gusta esta Venga, venga, venga Uy, qué golazo Y el segundo Diez minutos para hacer los goles Ahora vale como me sale de los cojones Y antes, no he hecho nada Antes contra el Mirandés y el recreativo Y contra el Monde, perdón Nada Bueno, y ya la tiene recreativo La han perdido Bueno, y la han recuperado Esas recuperaciones son las que dan más la viabilidad Ole, ahora sí que ha saltado, cabrón Porque tú eras Pelegrin Que te he visto que eras el número cuatro Y sé que Pelegrin es el cuatro Venga Mierda, no, no con tu, no subiendo Oh, qué buena Eh, árbitro Ha frenado un seco a mi jugador Eh, pero no me toques los huevos, hombre No me los toques Porque ya me ha cabrado bastante el Mirandés y el Manciano Pero qué pasa Más bien ¡Eh! ¡Aaah! Vale Mierda, mierda Vale, no Seguimos ahí con la... Eh, pero ahí no te he dicho Yo te he dicho en algún momento que la patada está ahí No Mira qué fácil Mira qué fácil mi sentido Ya, ya están tocando los cojones Es lo que una rabia me da En un partido Que empiezan a tocar el balón Dos jugadores ahí Tocando los huevos Es lo que están haciendo Madre mía Venga Venga Vale, venga Venga, 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 venga Para ahí, coño Porque ya había... La ha presado porque ya había presado el botón Vamos, a ver Pero... ¡Eh! Oh, intentándolo ir Ahora despejando Vale, pensaba que tenía alguien ahí arriba Pero están dependiendo Como de costumbre Venga, venga, vamos a ver Vamos a buscar ahí un huequito ¡Olé! ¡Uuuh! ¡Qué gol! ¡Uuuh! ¡Qué golazo! ¡Madre! 3-0, primera parte ¡Jugando bien! ¡Madre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, hombre! ¡3-0! He quitado ahora palanca Lo habéis visto al principio del vídeo He puesto a Carles Hill Y he quitado palanca Porque no me ha gustado Los mismos partidos Y encima Carles Hill Marcó gol contra Marcos ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Y no! ¿Por qué mierda pasas el balón Hacia adentro cuando jugador está? Hacia fuera del área No, en serio Es una pregunta que tengo Es una duda ¿Por qué mierda haces eso? Si has visto dónde está el jugador ¿Por qué? ¿Cómo morrino? ¿Por qué? Y me cago en todo Ahora el Recreativo Se han puesto las botas Y han dicho Venga, vamos a ir a tocar los jugadores Venga, vamos ¡Vamos, equipo! A ver, venga Ahí No me jodas No me jodas Buscando el cuarto Pero Eso tiene que ir fuera Hombre Eso tiene que ir fuera Y no sale fuera ¿Sabes? No sale fuera Madre mía Venga, vamos Dale Y me pinta al final Ahora Menos mal Porque le habían quitado Venga, vamos 3-0 Ningún tiro Vean eso No se han metido En el área Pero también es verdad Que Mi portero También podría Podrían hacer un poquito Más Hemos perdido Los últimos partidos Los he perdido Pero también es verdad Que el portero Se lo podría currar Un poco más Y mira ¡Oh! Mal Mal ¡Horrible! Venga, vamos Ahí, ahí, ahí Estamos ¡Eh! Pero ¿Qué? ¿Qué mierda de pase me has hecho? ¡Qué mierda de saco! ¿Qué mierda has hecho? Se la has tirado Al único que estaba Delante de ti Y estaba Tuviendo Y encima Al que más lejos Tiene aquí ¡Joder! Vale, venga, ahí Venga, ahí Bueno Las buenas que me gustan Estas son de las que me gustan Llegamos a la área Ahí Tocando ¡Eh! ¡Madre mía! 6 tiros en total, eh Lo pone ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mira Vamos Venga, vamos Vamos A ver Vale, venga Uy Me cago en todo Venga, venga Vamos, Villalba Vamos, equipo Que nos estamos durmiendo Que hemos hecho los dos enseguida Y ala, dormir No quiero siestas Yo quiero goles Quiero una goleada 4-0 Vale, venga aquí Venga, venga, vamos equipo Venga Villalba Que hace tiempo Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Uff No te lo has sacado ¿Cómo he sacado este balón? ¿Cómo he sacado este balón? Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Oh, qué golazo Madre mía Qué pedazo de chicharrito Que chicharrito Dejen Y el recreativo Paga los platos con un pedazo de ruido, que ha hecho, en serio, para mí ha sido un bulbo, ¿no? Venga, vamos, ahí, vamos, ahora el quinto, no debemos parar. ¡Vuelve, qué buena! Vale, vuelve. Muy bien, muy bien, mal, 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 mal. ¿Qué? Me ha tocado aquí. No sé, me ha parecido que la ha tocado ya. Mira, bueno, venga, vamos, da igual, ya tengo el balón. ¡Vuelve! ¡Qué calidad de pudo! ¡Uh! ¡Oh, madre mía, qué pedazo! ¡Y el 5-0! ¡Te ha estado un golpe de coro! ¡Que la ha puesto! ¡Quiero que la ha puesto! ¡Madre! Por fin, el nerdo ha marcado. Ahí está, hombre, ha marcado. ¡Joder! ¡Joder, tú, nuestro bosón, hombre! ¡Madre mía, venga, 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 venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora al sexto! ¡Hay que buscar un sexto! Venga, venga, eh, árbitro, no me jodas, que has tardado un buen rato en quitarte, porque, bueno, ni siquiera te has quitado, te has tirado hacia el rato, pero no era por eso, árbitro comprado, árbitro comprado, ya soy yo que en el partido que me piten un penalti, eh, voy a perder, que pedazo de gol de Villalba, buscaba el golito de Villalba con un sexto, un sexto, seis goles ya, eh, y un golito de Villalba, madre mía, madre mía, para mí las jugadas es muy buenas, para mí las jugadas ahora mismo están siendo buenas, el Recreativo ya ha bajado los trazos totales, ya absolutamente, después de que contarlo ante el Mirandés lo marcara, pues el Recreativo está pagando los trazos, a mí me pasa como Barcelona, después de tener, ni costarme marcar, porque perdí por eso, fiel en por eso, tranquilamente, el siguiente equipo que juega contra el Barcelona, madre mía, a las monedas, por ejemplo, el año pasado Osasuna, este año no me viene, no me lo sabía, me acuerdo de los Osasuna, del año pasado, que perdió el Barcelona o empató, no sé, no sé si fue en Liga, cuando empataron o perdieron, si es que empataron o perdieron, a ver, si es que empataron o perdieron, que no sé, que tal vez no fue, y a los Osasuna, que iban con confianza, iban ahí, venga, vamos a por el Barcelona, ala, 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 8-0, y, uuuh, el final, menuda paliza en ese pegado, dos de Rivera, dos de Coromina, dos de Fidel, yo no he doblado, yo creo, que el equipo, que mi equipo, que mi equipo, para mí es un buen equipo, hay partidos que tienen muy mala folla, porque es que empiezan a hacer lo que les sale de los pobres, y en este partido, han hecho lo que yo quería, y, siempre igual, 9,8 pelayo, 9,7 Fidel, 9,9 Colominas y 9,9 Rivera, me cago en la puta madre, no hay manera de que alguien saca un 10, el 10 no existe, vale, venga, vamos ahí, estamos en un 2 a 1, me cago en todo, vamos a ver, eh, la explicación aquí, vamos, quintos, ahí lo tenemos a la derecha, 27 puntos empatados con el Sporting, que va sexto, y el recreativo, el recreativo, que, ¿cuál va?, el recreativo, es que hemos perdido, es que hemos perdido, dos partidos, uno contra el Muratía, y otro contra el Mirandés, que están ahí, tenemos ahí, decimocuarto y decimosexto, y el recreativo, que está medio, ha tenido seis puntos, somos el equipo, no, el segundo equipo más goleador, después del Villarreal, y de los menos goleados, eh, 13 goleados, no, está el Villarreal del Hercules, y el Sporting, por delante de nosotros, en menos goleados, pero, tenemos la tercera plaza a tiro, eh, estamos a dos, ahora mismo, del tercero, pero estamos lejos del segundo, ahora mismo estamos a seis, y el máximo goleadores, por Amina seguirá primero, ¿no?, claro, ha marcado dos goles, se ha ido más arriba, y Rivero no está, sí, Rivero está ahí, decimotercero, muy bien, me alegro, bueno, Fidel y Villalba, los dos últimos, más, y después, ahí, vamos a ver, mira, vamos a ver, asistencias, ole, los dos primeros también, bien, siguiente partido, Chirona, y siguiente vídeo, eh, decimos sexto partido, bueno, chavales, espero que os haya gustado, eh, comentad, dad like y suscribíos, si queréis, veréis más vídeos, chavales, y bueno, eh, la próxima, eh, espero que me den otra oferta de seis horas, y la hacemos, las rechacé en el vídeo anterior, creo, sí, en el vídeo anterior, bueno, espero que os haya gustado, comentad, dadle a like y suscribíos, si bueno, hasta la próxima, chao.